Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra. Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra. Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra. Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra. Señor, y recuerda la paz que la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra. Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra. Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra. Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra. Envía a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz que la tierra.